Bienvenidos a La Bombonera TV Bataglia rompió el silencio El Seba Bataglia, jugador más ganador de la historia de Boca, rompió el silencio y repartió para todos lados. ¿Por qué lo echaron? Vio por el cambio, por esa declaración que en teoría dicen que yo hice en su momento. ¿Se tendría que haber acelerado o ser un poco más agresivo en el mercado de pases para que Boca llegue de otra manera con un recambio de jerarquía? Sí, seguramente. No vino ninguno, vino después Pallero cuando yo no estaba, pero es que lo había pedido. Y después parece que el malo de la película termina siendo uno solo y no es así. O no estaban de acuerdo con lo que uno hacía, o no estaban de acuerdo con el pensamiento mío contra quizás el pensamiento de otros. Quizás ahí había un cortocircuito y bueno, que se fue estirando, se fue agrandando y en el momento que se tuvo la oportunidad decidieron cortar con el proceso sin ver quizás las cosas buenas que se hicieron o que se estaban haciendo. No tengo historia en ese club, tengo mucha historia. La verdad que no solamente otros tienen historia, yo también la tengo. Tengo mi historia, la voy a cuidar por siempre y yo siempre voy a querer lo mejor para Boca, voy a querer que le vaya bien, que gane, que gane título, que la gente pueda disfrutar de cosas buenas, pero sí, no me parece que sea la forma. El día que te quieren contratar parece todo color de rosa, somos todos rubios de ojos celestes y después te vas transformando, pero hubiese estado bueno que haya sido de otra manera. No estuvo bien, está claro que no estuvo bien. A ver, yo no digo que hago todo bien yo, tengo equivocaciones y las asumo y todo, pero está claro que eso no estuvo bien. Y quedó a la vista de todo que no estuvo bien. La falta de respeto de Almendrado. Tiene que tener también un cierto límite en algunas cosas como para poder acompañarlo y hay cosas que ya se van de la banquina. Entonces vos estás en un grupo y sos parte de esto y hay una cabeza, un entrenador, como decía recién, y una parte de dirigentes. ¿Es verdad que te dijo, como jugador ganaste todo, pero como entrenador es un desastre? Sí, sí. No, 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 y la voy a decir porque no tengo ningún problema. Me dijo esa parte y hay otra parte donde me dice, vos ganaste cuatro libertadores al pedo. Que nada más. Se me tiró ganaste cuatro. Yo nunca fui como te dije, yo nunca soy vendegumos. Yo no ando diciendo gané cuatro libertadores por todos lados. Es la realidad y no, que a mí no me gusta. Pero bueno, hoy me pongo a pensar y sí. O sea, ¿cuántos tienen cuatro? Quizás les comen la cabeza de otro lugar y los confunden. Y los confunden y llegan a un entrenamiento pensando una cosa que quizás el entrenador piensa otra. No tenía opción. Ya lo dije, no tenía opción. Pero no me puso contento la situación que se vivió con él, con el grupo. Su relación con Juan Román Riquelme. Como jugador es un fenómeno diferente a todos. Y yo siempre cuento algo que a mí como jugador también me hizo crecer. Nosotros jugábamos los entrenamientos, equipo titular contra equipo suplente. Y a mí muchas veces me tocó estar de suplente. ¿Y a quién tenía que marcar? A él. Entonces, todo lo que venía después era menos. Cuando me tocaba jugar partidos oficiales. Porque la verdad que te ayuda también a crecer. Boca en la primera etapa, en la selección, en Villarreal. La segunda etapa de él en Boca. Y ahora en esta parte, él como dirigente. Que es otra función. Un jefe difícil. Como compañero y jugador fuera de serie. Difícil porque quizás uno piensa de una manera y otro piensa de otra. Y hay que terminar de encarrilar todo. Y a veces, como digo, tenemos que estar todos en una misma línea para que las cosas se puedan dar. Diligente. Cuerpo técnico. Jugadores. ¿Se equivocó en bajar al jugador del micro y meterse en el vestuario? Sí, totalmente. Totalmente. Yo no lo sabía. Yo estaba en conferencia de prensa y me entré después. Porque si están arriba del micro, él como jugador no se hubiese bajado. ¿Te gustó el video? Apoyá el canal y suscríbete. Nos vemos en la próxima.